Un gran nivel, los estudiantes de la Universidad Están trabajando en el canal de Ciudad de Ciudad de la Cámara. Estamos haciendo una opción de un grupo que es para fortalecer nuestro equipo. Estos son los que nos están en el grupo, se están muy enfocados en la competición de cada partido. Creo que al menos podemos dar un título más certidario y que salimos de aquí muy fuertes con el equipo, muy juntos, muy amigos. Y más fuertes para todas, tanto en el lugar de nuestra parte de la Cámara. Y más que se ha empezado, muchas expectativas, esta bucla de Fiat y con que no es dos ciudades, están por la derecha de la portería, de hecho son los dos mejores jugadores de la última temporada de la Liga MX, 42, 48, 27, 27 de gente más que, y 21 por parte de Julio Juárez, así que vemos cómo funciona, juntos.